Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z, bueno Dragon Ball Z no, Dragon Ball Legends, ¿no? Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a Dragon Ball Legends y al nuevo evento que acaban de lanzar hoy, el camino de la serpiente Snake Wake, push your limits every day, now on. Este es el evento que han puesto hoy, ayer pusieron el de Kakarot Y después tenemos en la Global Release, tenemos el 700 dice of Anniversary Celebration de la campaña Os voy a poner la noticia aquí y vamos a entrar dentro de la Snake Wake Como veis en el juego, yo ya tengo mi Kakarot con 8 estrellas, voy a subirlo al tope, este Kakarot o voy a intentarlo Tenemos tiempo, quedan 19 días, yo no sé cómo tendréis vosotros vuestro Kakarot, vuestro personaje especial de Dragon Ball Legends Esta noche estaremos en directo jugando al Legends por la noche de Drunkish, farmeando, aprendiendo Y aquí tenemos las news, la noticia de este gran evento, ¿vale? Prueba tus límites todos los días, el periodo es del 30 del 4, o sea, se ha lanzado hoy hasta el 5, hasta el 16 del 5 O sea, también tenemos bastante El evento del periodo está sujeto a cambios dependiendo de los mantenimientos y de las duraciones de los mantenimientos y todo eso, ¿vale? Entonces, aquí podemos coger 700 Multiceta Power, en esta celebración de los 700 días Puedes proceder a jugar una stage por día, lo vais a ver aquí el evento, lo tenemos aquí en el móvil Una stage por día, yo ya he hecho mi stage, ¿vale? No me deja hasta mañana Hemos empezado luchando contra Goku, la verdad es que bastante entretenido, bastante bonito Y quería empezar a subiros noticias de Dragon Ball Legends En cuanto me subo al carro de la experiencia en este juego y empiezo a jugar mejor Empezaré a subir batallas PvP, todo eso Pero hoy es lo que tenemos, las novedades que tenemos en este juego Que repito, es gratuito, tanto para Android como para iOS Lo podéis descargar, no hay ningún tipo de problema En la step 1 vas a pelear hasta la batalla 14, ¿vale? Para coger un total de 700 Multiceta Power, ¿vale? Entonces, cuando completemos las 14 stage, tengo entendido aquí, corregidme si no Nos van a dar un título especial La segunda step son estas medallas, la exchange de Golden Coins, ¿vale? Para comprar en la tienda Y después, con Golden Coins, tengo aquí entendido que podemos coger Are you talking about Krillin? Supongo que es para subir a este Goku O para subir a personajes, eso no lo tengo muy claro Creo que me lo tenéis que especificar Eso es lo que ha entrado hoy, ¿vale? Lo que ha entrado hoy También ha entrado, tenemos los Zenkais de Cooler Todo esto lo teníamos Tenemos el cooperativo que vamos a hacer en Twitch De lo que viene siendo Gotenks Me parece una buena iniciativa para jugar a Legends Subir vídeos así Y también tengo la release De... esto no sé muy bien qué es lo que es Leeré comentarios para ver si me lo podéis explicar A ver qué es lo que es Global release 700 dates Anniversary Celebration Campaign Esto no sé realmente lo que es Tenemos a Gotenks y a Kefla Supongo que será Digamos que el evento de los 700 días Que engloba todo Y aquí tenemos los 700 días de Login Bonus Que nos van a dar... Vale, perfecto Ya lo voy entendiendo Vamos a tener los Login Bonus Vamos a tener por días Los Chrono Crystals Los Spike Tickets Los Energy Tickets Vale, perfecto Vamos a tener Experiencia por 2 Zeny por 2 Training Experiencia por 2 Vale, vamos a tener una serie de beneficios Lo que no sé es si estos beneficios Van a estar durante los 700 días O realmente Van a durar más o menos Dicen que varían Depende el mantenimiento Pero bueno, está bien saberlo Esto es lo que tenemos de nuevo en el Legends Vale Nosotros estamos farmeando a Kakarot Y es lo que vamos a hacer Y quiero dejar una cosa clara Que ayer, en el vídeo de ayer No dejé Y es que En la Stage Hasta que desbloqueen la de La siguiente Que es la de Buu Creo recordar En la Stage de Raditz Podemos conseguir Las Z-Powers de Goku Vale Pero si queréis conseguir Para hacerle el Soul Boss Habilidades Queréis conseguir La energía Para hacerle el Soul Boss Podéis iros aquí Vale Nosotros tenemos 4 de energía Vamos a utilizar 2 Para que veáis Que Trunks Con los Skype Tickets Me va a dar Lo vais a ver aquí El evento de Trunks Me va a dar manzanas Me va a dar los bonus Bueno, yo tengo mis personajes con bonus Tengo el equipo con bonus Nos van a dar las almas Para poder hacerle el Soul Boss Y sin embargo Si nos vamos a Raditz Vale Esto es para probarlo Si nos vamos a Raditz Pues Utilizamos Todas las energías que tenemos Y nos van a dar Los Z-Powers Vale Para subir de nivel Yo le llamo Z-Power No sé si se llama así Nos han dado 4 ¿Veis que cambia? Más el bonus Esto contra más Digásemos Más Energía tengamos Y más de golpe lo hagamos Más bonus nos dan ¿No? Obviamente Estaba subiendo este Trunks Para hacerle Soul Boss Y para poder pelear Y tal Y estoy haciendo las Adventures Porque las Adventures Pues nos dan tickets Nos dan cositas Vamos Vamos Consiguiendo Consiguiendo ciertas cosas Que nos van viniendo Muy Muy bien Los Chrono Crystals Yo los ahorraría Para el aniversario Todo el mundo me está diciendo Lo mismo Ahorralos para el aniversario El aniversario El aniversario El aniversario Es lo que vamos a hacer Que uno Crystals Los ahorro para el aniversario Y los Energy Tickets También cuando lo tenga A Kakarot En las dos estrellas Con dos estrellas Ya Es lo que vamos a hacer Cuando tengamos las dos estrellas Rojitas Ya con los Logins De todos los días Espero poder subirlo Al máximo Que me sobra energía Y me sobran cositas Pues iremos haciendo misiones Y recolectando Cositas de este Kakarot Pero este es el que quiero tener En mi equipo El primero Al que quiero tenerlo A 14 estrellas Si es que puede ser Yo tengo que completar la historia Tengo que completar muchas cosas Lo haré esta noche en directo Nos conectaremos tarde En torno a las 12 de la noche O por ahí Antes haremos un directo De Dragon Ball Kakarot En el canal Y nada chicos Espero que os guste Esta iniciativa De Dragon Ball Legends Seguiré informando Seguiré subiendo cositas Para que podáis entrar Y podáis visualizar Estos eventos Y nada Es un placer estar aquí Con todos vosotros Que me acompañáis En esta aventura Realmente es brutal Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias por verme Por escucharme Espero que dejéis vuestros likes Para llegar a más gente Y ya sabéis Me podéis encontrar Farmeando en Twitch Y me podéis consultar Cualquier cosa De este juego Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao